Esta primera parte se llama Cerrando Ciclos, ¿cómo se llama? Cerrando Ciclos, miren, estaba leyendo esta mañana algo que me llamó mucho la atención y era un artículo que decía que la gente ahora tiene muy de moda el término o la frase cerrar ciclos o tengo que cerrar ciclos, la cosa es que la gente lo ha puesto de moda porque ahora mismo parece fácil cerrar ciclos y de alguna manera todo el mundo tiene que cerrar un ciclo en algún momento de su vida, a veces no solo uno, a veces más de uno y a veces no solo en algún momento sino en varias de las estaciones de la vida, se está viendo fácil algo que es tan necesario y la gente lo ha puesto de moda solo porque se ve, no porque sea fácil, porque se ve fácil porque la gente está tomando como sinónimo de cerrar ciclos, por ejemplo, mudarse a un lugar distinto o sea, cambiar de dirección, pero señores cerrar ciclos no es solo cambiar de dirección porque tú puedes tener una casa nueva, pero si quien se va a mudar ahí es el viejo tú entonces la casa nueva va a terminar exactamente igual como la antigua casa o sea, no es un asunto solo de cambiar lo físico, es cambiar la manera como yo administro lo físico entonces necesitamos entender que cerrar ciclos no solo tiene que ver con mudarme a una dirección nueva de hecho, hay gente que puede cerrar ciclos viviendo en la misma dirección ellos hacen una mudanza pero no física, una mudanza interna ellos se mudan a un nivel más alto de madurez se mudan a un nivel más alto de sobriedad, de desempeño, de crecimiento, de desarrollo y no tienen necesariamente que mudarse pero se mudaron entonces, ¿qué pasa con esto? que es más fácil mudarme a una casa nueva que convertirme en alguien distinto entonces, repito, el ciclo tiene más que ver que con solo cambiar de dirección tiene que ver con cambiarte tú tiene que ver con cambiarte tú entonces, en esa misma línea, cerrar ciclos no es solo cambiarte el corte de pelo o el color de pelo o rebajar libras o cambiar de estilo de ropa tiene que ver con más que eso para poder cerrar ciclos generalmente hablando, estamos hablando de algo integral que trasciende a lo normal tú tienes que saber que solo cuando haces cosas distintas vas a ver cosas diferentes hay gente que quiere ver cosas diferentes pero se mantiene constantemente haciendo lo mismo usted tiene que romper, romper ese ciclo de lo mismo ay yo estoy aburrido, yo siento que la vida es monótona yo siento que nada es nuevo porque tú no proyectas a nada nuevo tú tienes que salir de esa rutina tienes que desafiarte tienes que tú mismo proponerte, superarte a ti tú no puedes terminar el año como lo comenzaste algo debe ser distinto algo debe haber pasado contigo algo se debe haber quebrantado para bien gloria a Dios para bien cuando hablo de algo haberse quebrantado se debió haber quebrantado la monotonía en tu vida la pereza, la falta de determinación la procrastinación el estar dejando todo para después escucha lo que le voy a decir hoy mismo compartíamos una frase que dice que cuando tú estás siempre retrasando todo porque dije que no es el tiempo o porque tú lo vas a hacer mañana realmente tú no solo estás retrasando el hacer de eso determinado tú también estás retrasando la recompensa que viene por tú hacer eso que estás poniendo en pausa en otras palabras hay recompensa que tú pusiste en pausa que tú deberías ahora mismo estar celebrando y no es que Dios trae la no hay cosas que van a venir por la acción tuya no por la acción de Dios si ese es el aplauso para el Señor déselo mejor entonces en esta mañana hoy estamos a 12 del mes de noviembre exactamente nos queda para terminar el año un poco más de un mes un poco más de un mes y medio incluso un poco más de un mes y medio y yo quiero que usted por favor mire de verdad yo le pido a esta iglesia con mucho respeto porque les respeto y les amo autoanálice por favor no se vaya a celebrar ahorita el 31 no venga para acá con su ropa de espampanante que usted se pone el 31 a decir viene un nuevo año y gloria a Dios le voy a decir algo esa fue su misma actitud el 31 pasado yo no solo quiero que tú compres una agenda nueva yo quiero que tú cambies la mentalidad para manejar el próximo tiempo que viene así es que dile a tu vecino gracias, dile, gracias por deleitar mi vista dile, deleitar mi vista con tu ropa de espampanante dile, pero quiero celebrar tu crecimiento dile, yo quiero celebrar tu avance yo quiero celebrar que Dios está haciendo cosas distintas contigo quienes se animan a ver lo nuevo de Dios para ellos lo nuevo de Dios para ellos escúchame sal de ahí sal de lo mismo sal de darle vuelta a lo mismo hay cosas mira te voy a decir hay cosas nuevas encerradas dentro de lo viejo que tú tienes y porque yo no la veo porque lo viejo que tienes hay que hay que ponerlo a producir es como una viña que va a producir lo nuevo pero para que produzca la viña hay que atenderla hay que atenderla trabaja lo tuyo dale valor a lo tuyo desempolva lo tuyo dale valor no tiene que ser grande puede ser pequeño pero a veces Dios sabe sacar cosas muy grandes de cosas muy pequeñas pero que se le da el valor que merecen nosotros a veces estamos tan enfocados en ver lo que otro tiene lo que Dios le dio al otro lo que Dios está haciendo con el otro que estamos descuidando lo de nosotros y le voy a decir algo con respeto dígame si puedo predicar esto como Dios me lo dio usted sabe el problema que tiene mucha gente que no sabe entender a Dios tú estás solamente diciendo ay eso no se me dio esa puerta no se me abrió tú no que no sabes que con eso Dios te está diciendo hay otra que estoy en la disposición de abrirte hay otra cosa que estoy en la disposición de hacer pero nos estamos parando literalmente nos estamos quedando frente a una puerta que Dios dijo esa no se va a abrir por ahora y tú sigue parado o parada frente a una puerta cerrada una puerta cerrada en Dios significa que hay siete puertas abiertas que tú necesitas identificar y ver dónde es que están pero si te quedas parado frente a la puerta cerrada tú vas a sentir como que Dios ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué voy a hacer ahora? yo recuerdo en un tiempo de mi vida donde a mí me tocó irme a trabajar a los Estados Unidos porque teníamos unas deudas que teníamos que saldar como familia me tocó a mí ir allá y trabajar y lo hice mire con todo mi corazón en ese tiempo yo no no siempre podía estar tan activa en el ministerio como ahora o como yo quería hacerlo pero ¿sabe lo que yo sí vi? yo dije bueno ahora mismo yo lo que estoy es cuidando una niña y eso era lo que yo estaba haciendo así yo estaba trabajando allá tenía mucho tiempo libre pero no podía salir mucho porque el trabajo no me lo permitía me daban solamente los fines de semanas libre yo en ese tiempo no tenía un ministerio activo como ahora pero sí bueno tuve que hacerlo así porque mi familia necesitaba que yo trabajara repito nunca he negociado el tiempo de la congregación pero para ese momento tuve que tomar un trabajo atendiendo una niña en los Estados Unidos y literalmente yo vivía en la casa atendiendo a esa bebé ¿qué pasaba conmigo? yo tenía mucho tiempo libre pero no podía ir a la iglesia en el transcurso de la semana solo podía ir los fines de semana entonces que yo dije wow ok no puedo ir a la iglesia ahora en ese tiempo no había YouTube ni se transmitía ni nada pero sí yo dije ¿sabes lo que yo sí puedo hacer? yo puedo afirmar el tema de la lectura puedo comenzar a hacer resumen de cada libro que leo yo puedo orar más yo puedo preparar mensajes que aunque no lo vaya a dar ahora van a estar ahí preparados para cuando yo termine este proceso tenerlos listos ¿qué pasa con nosotros? que a veces estamos estamos creyendo que el tiempo de la espera es sinónimo a estancamiento bueno yo estoy en este proceso yo me siento estancado porque lo que estoy esperando es que esa puerta que no se abre que se abra el tiempo de la espera no lo lleves a un estancamiento porque el tiempo de la espera puede ser un aliado tuyo para tu capacitación mientras tú estás esperando para que algo pase tú puedes estar llenándote preparándote preparándote en la estación en la que estás por ejemplo escúcheme si usted está esperando que pase el metro mientras el metro pasa usted puede ir haciendo algo productivo las mujeres que entran al secador a hacerse rolo en una hora a veces media hora usted puede estar leyendo escuchando algo que edifica mientras usted hace una fila en el banco usted puede estar haciendo algo productivo el tiempo de la espera no tiene que ser sinónimo de improductividad y le tengo que decir en esa misma dirección que cuando ese proceso terminó Dios me permitió estar ahí como algunos seis meses cuando yo llegué aquí luego de ese proceso escribí mi primer libro Te desafío a crecer muchísimo de lo que yo plasmé en mi primer libro Te desafío a crecer salió de ese proceso cuando yo estaba escribiendo yo visité la libreta del proceso y de la libreta del proceso yo plasmé cosas que hoy están edificando a miles de personas pero porque porque se supo aprovechar un proceso que pudo haber sido de estancamiento pero yo no lo permití porque aquí no es el diablo hay que el diablo no es usted es que usted necesita aprender a administrar sus procesos ay yo siento a Dios aquí escúcheme saque sus libros saque su biblia desempolve lo suyo vaya a ver que hay de valor en su casa en su negocio en su proyecto desentierre lo suyo dele valor dele valor ay yo estoy esperando que Dios me traiga cosas nuevas Dios no te va a mandar nada nuevo hasta que tú no hayas hecho todo lo que él espera que tú hagas con lo que él ya te dio alguien está aquí que lo entiende pero el tema de este mensaje es ¿cuál es? cerrando cerrando ciclos y en primer orden bueno básicamente son cuatro puntos los que tengo para ustedes y el primero yo quiero que ustedes lo anoten la gente que anota escuche cuál es identifica el ciclo que se cerró y la causa por la que se cerró mire le voy a decir algo la vida es estacionaria estacionaria yo siempre digo que aquí en República Dominicana no necesariamente tenemos el referente claro de lo que son las estaciones del año porque como una isla del Caribe que somos no tenemos otoño no tenemos invierno verdad que no tenemos un verano eterno gloria a Dios y eso es bueno eso es buenísimo pero usted sabe no podemos como que tener ese referente sin embargo la gente que ha vivido fuera donde si las estaciones están marcadas saben de lo que estamos hablando usted sabe verdad que tenemos primavera verdad verano otoño e invierno que pasa con esto escúcheme esas estaciones en los lugares donde si están bien marcadas y se viven tal cual determinan hasta la manera como tú te vistes escúcheme es más según la gente que sabe hay colores usted dirá no yo me pongo el color que a mí me dé la gana el tiempo que me dé la gana eso ya es otra cosa pero con el sentido de lo que es la coherencia de las cosas hay colores que son de otoño y hay colores que son de invierno y hay colores que son de verano por ejemplo los colores de verano son vivos son como radiantes los del otoño son más como como tierra ¿verdad? tierra entonces ¿qué pasa? usted como que armoniza los tiempos y usted sabe que usted no se puede vestir de invierno cuando es verano puede estar muy linda la ropa de invierno yo soy amante del frío yo amo eso pero espérese yo no puedo aparecerme en Nueva York con una bota por aquí un gorro y una bufanda en julio y que hay hola Dios me van a decir hay que orar porque es que cada cosa tiene su tiempo diga conmigo tiempo y aunque usted no lo cree hay gente que está vestida de invierno en verano en el mundo espiritual ay si usted lo entendió dele fuerte ay si así lo entendió hay gente que está vestida aleluya de verano en invierno en el mundo espiritual y yo no tengo tiempo de explicarte todo esto pero si te quiero animar a que le digas al que te queda al lado aprende a cerrar ciclos dile dile con autoridad él necesita que tú lo empuje un poco dile hey dile hey aprende a cerrar ciclos identifica el ciclo que se cerró una cosa es que un ciclo se cerró y otra cosa es que yo tenga que cerrarlo ojalá que usted no se me pierda esto porque mire una cosa es que algo se me cerró a mí se cerró y si algo se cerró no está en mi poder abrirlo quienes han visto esos autobuses donde tú entras tiene que entrar por ejemplo en los trenes que cogemos en los aeropuertos usted tiene que entrar y literalmente te dice la máquina las puertas se están cerrando o sea se están cerrando eso es que si tú no estás adentro tú te quedaste fuera entonces ¿qué pasa? yo puedo subir rápido y decirle espérenme no es que se están cerrando es que ya voy a tener que esperar otro porque se están cerrando y yo no voy a poder decir puerta espérame puerta ábrete puerta no está en mi poder era cuestión de que si yo tenía que entrar ahí tenía que estar ahí simplemente y hay cosas que Dios te dice son de tiempo quiero que te despiertes porque el diablo te tiene bajo una nube de engaño eso es que ay yo estoy esperando y esperando todo el mundo está esperando a usted lo están esperando también así es que dígale a su hermano vamos a ver si tú avanza dile hay cosas que están esperando por ti hay cosas que están esperando por ti claro que hay procesos que hay que esperar en Dios pero yo no te vengo a hablar de eso ahora yo te quiero hablar de los que están esperando por ti ay ojalá que Dios me ayude ahora yo estoy esperando en Dios todo usted le pregunta hace 10 años que están esperando en Dios pero tú no estás esperando en Dios en el 93 si pero todavía Dios no mire de aquí al 93 algo debió haber pasado con su vida entonces le voy a decir algo yo oro a Dios para que ese ciclo de improductividad se quiebre en ti hoy lo voy a volver a decir hoy se quiebra la gente que lo cree diga conmigo hoy se quiebra algo va a pasar algo tiene que reverdecer en ti algo se tiene que romper las puertas se están cerrando y se cerraron y entonces que hago espera el otro tren y si tú te quieres montar en el otro asegúrate de estar en la posición que tienes que estar para que cuando la puerta se abra ese también no te deje porque cuando se cerró tú no la abres entiéndelo cuando se cerró hay puertas que cuando se cierran tú no las puedes abrir que es Dios que las tiene abiertas por un tiempo y que oramos hoy aquí para que a ti no se te vaya la lucidez de entender que este es un tiempo que te está ofreciendo cosas que a lo mejor tú no estás aprovechando cuál es la intención de Dios en las estaciones entregarte en cada estación lo que tú vas a necesitar para la próxima cuando yo no recibo en una estación lo que la estación se supone que me entregue voy en déficit o me estanco en la estación actual porque Dios me protege de mí Dios dice como tú todavía no has recibido lo que la estación presente te tiene que entregar no te puedo mover porque te falta algo es ahí donde usted siente que está dándole vuelta a lo mismo claro porque tú todavía no te has abierto a recibir lo que la estación presente tiene para ti ay santo Dios escucha lo que le voy a decir dice el Señor quiero que ores y hables conmigo y me pregunte Dios que es todo lo que tú me quieres enseñar aquí que es todo lo que yo tengo que ver ahora que es todo lo que tú esperas que yo haga en esta estación revelalo Dios porque hay cosas que cuando se cierran por más que usted quiera abrirlas ya no se van a abrir ahora bien una cosa es que algo se cierre yo no lo puedo abrir y otra cosa es que tú tengas que cerrar algo tú que no es lo mismo por favor entiéndelo cuando no depende de mí se cerró por encima de mí pero cuando depende de mí puede que yo lo mantenga abierto cuando lo tengo que cerrar yo sé que esta palabra tiene tu nombre yo te tengo que decir que Dios me dijo que te predique esto así que ve a ver en qué área de tu vida es que tú tienes que llevarla porque eso es tuyo y te voy a volver a decir cuando no hay opción literal yo no manejo la puerta se me cierra en la cara ahora cuando Dios me está diciendo ciérrala y tú estás tan apegado almáticamente a esa puerta que tú no la cierras acuérdate que el tren se fue sin ti porque no dependía de ti ahora aquí no es que el tren se va porque tú tienes la llave tú dices no es que yo soy el que el problema es uno si no te monta en el tren si no entras si no cierras si no terminas estás estancando lo que viene después de ahí si Abraham no sale de su tierra de su parentela no puede desarrollar la nación de Israel es que alguien tiene hoy que entender lo que Dios le está diciendo es que alguien tiene que entender lo que Dios le está hablando mi almadora vas a tener que desprenderte almáticamente de lo que ya se terminó para ti porque se terminó porque se terminó que pasa nosotros cuando hablamos de deja eso cierra eso generalmente nos referimos y hablo generalmente a cosas que hay que cerrar porque son malas suelta ese amigo que no te conviene suelta esa relación que no es correcta para ti sal de ese trabajo porque lo que hacen ahí no es bueno y tú sabes que no edifica tu corazón eso es ciérralo porque es malo y eso porque es malo hay que cerrarlo la pregunta aquí hoy es cómo nos va a nosotros cerrando algo que no necesariamente es malo no es malo es más Dios lo usó para bendecirnos en un tiempo lo único es que ya caducó ojalá que Dios me ayude escúchame escúchame no es que es malo es que caducó quiero que lo oigas cuando el Señor llama Pedro le dice ven acá yo voy a hacer de ti un pescador de hombres él sigue pescando y dice la Biblia que aquella noche no pescó nada explíqueme a alguien como un pescador experto experto que tiene redes que tiene barca que tiene experiencia que está exactamente navegando en un mar lleno de peces él se pasa la noche entera y no pesca nada la razón es una se le cerró el ciclo él tiene la experiencia pero la fecha le caducó tiene la red pero se le terminó el tiempo tiene la barca pero ya Dios dijo se terminó ese tiempo para ti y aquella noche no pescó nada siento a mi padre aquí aquella noche no pescó nada y oiga lo que le voy a decir hay un tema y el tema es el siguiente cuando Dios le dijo a Simón de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres no de peces los peces lo oyeron ay ojalá que usted me entienda los peces lo oyeron cuando Simón tiraba la red los peces decían tú no tienes autoridad para nosotros entrar en esa red no la tienes ahora te voy a decir algo escúchame cuando llegó Jesús su catarrabashaya quien dijo Jesús fue el que le dijo a Pedro tira la red entonces los peces lo oyeron ay Dios mío y dijeron quien fue que habló ahora quien fue que habló ahora escúchame no se trata de la expertise de Pedro no se trata de que hay muchos peces en el mar de Galilea no se trata de si Dios te mandó a hacer lo que tú estás haciendo porque la voz de Dios la instrucción de Dios la guía de Dios es lo que va a hacer que a ti se te abra la puerta donde quiera que tú llegas que te respeten los peces y que te respeten los demonios si ese es el aplauso siento a mi padre siento a mi padre ay Dios mío ay Dios mío usted no se imagina yo no sé quienes aquí tienen claro lo que es andar autorizado la gente autorizada aleluya ay Dios mío tiene puertas abiertas donde quiera que llega no tiene que forzar nada es gente conectada a la que Dios le revela lo que tiene que hacer dice Dios si me buscas te voy a dar la estrategia de este tiempo Dios mío dile a tu vecino hay una estrategia que tiene tu nombre dile hay una Dios tiene una estrategia especial para ti donde está la gente que lo cree necesitas entender cuando se cierra un ciclo fíjate algo una vez yo decía que cuando el Señor te dice sabes que te vas a mudar de Villamella ay es que en Villamella están todos mis vecinos nos pasamos el concón eso es una cosa pastora y yo como que no quiero salir de Villamella no ay Dios mío ese corazoncito de nosotros haciendo boicot a todo lo que Dios quiere hacer no es que no quiero salir de aquí es que me gusta allí es que no me gusta aquí es que quiero estar con aquel y Dios diciendo cuál va a ser la manera de tu vivir la manera tuya o la manera mía como la manera de Dios es la manera de la sabiduría yo sigo la de Dios como cuando Dios habla no hay tropiezos si seguimos sus pasos yo quiero la de Dios no la mía si Dios te dice a ti sales de Villamella o te mudas de Santiago a la capital y tú dices no es que yo siento que no que todavía no tú no estoy preparado yo sé que Dios quiere pero yo no estoy preparado para dar ese cambio dice Dios ah no pues perfecto lo único es que todo lo que yo le hablé porque no fue a ti nada más que te hablé le hablé a todo lo que te corresponde entiéndelo no fue a Simón tú vas a ser pescador de hombre no fue a todos los peces es que escucha lo que pasa escúchame bien escúchame bien ay yo no me quiero ir de Santiago yo me quiero quedar en Santiago perfecto dice Dios tú te vas a quedar en Santiago todo lo que yo tenía para ti se muda a la capital porque si tú no me obedeces todo lo que yo creé si me obedece si ese es el aplauso dáselo no yo no sé yo no sé yo no sé vas a tener que aprender a depender de Dios va a ser cómodo no va a ser cómodo va a doler va a doler va a doler ahora va a valer la pena ay 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 mira cuando Dios te entregue la recompensa por tu obediencia tú vas a decir y yo tuve que sufrir tan poco para recibir tan gran recompensa si ese es el aplauso dáselo más fuerte al Señor wow escuche esto identifica 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 cuál es el ciclo que se tiene que cerrar y depende de ti que se cierre y cuál es el ciclo que ya se cerró y tú te estás quedando frente a la puerta cerrada diga conmigo tengo que moverme dígalo ahora bien tan importante como identificar eso es identificar la causa por la que se cerró un ciclo hay personas que dicen bueno escúchame lo que pasa hay gente hay Dios que no es que se le cierran los ciclos no es que se le cierran los ciclos porque tenían que cerrarse es que la actitud de ellos la actitud de ellos los saca de lugares donde Dios lo quiere tener entonces luego ellos vienen con su carita y dicen se cerró un ciclo yo se cerrar ciclo el problema es que se están llevando ellos con toda su mañosería a cada lugar donde Dios lo lleva y después cuando vuelven y lo sacan de ahí yo también ya ha cerrado como 40 ciclos en un año entonces ahí no es Dios ahí no eres tú ni siquiera que tiene que decir bueno no ahí lo que tenemos que hacer es una pausa y decir por qué se me están cerrando las puertas si tú hiciste todo lo que debías hacer de la manera como debías hacerlo y Dios dijo se cerró ese cierre viene de Dios si tú terminaste en un lugar y sabes que ahí no terminaste con problemas sino que el Espíritu Santo te dice se terminó tu tiempo aquí escúchame y claro déjame yo hacer un paréntesis para no confundir a nadie yo también sé que hay momentos donde Dios para sacarte de lugares arma un problema yo lo he visto el tema es que el problema no puede quedar mal por causa tuya te lo voy a explicar la Biblia dice que hay que estar en paz con todos hasta donde sea posible si usted tiene que salir de un lugar de un trabajo una iglesia lo que sea de una amistad lo que sea yo no sé termine bien de parte suya o sea no sea usted lioso no sea usted la liosa termine bien de parte suya pida perdón si tiene que hacerlo reconozca su error por favor no esté perdiendo gente perdiendo oportunidades que se le estén cerrando la puerta para después venirme a decir a mí se me están cerrando ciclos pero yo sé cerrar ciclos te vas a pasar la vida cerrando ciclos la vida te la vas a pasar como un errante hasta que no identifique la causa por la que a ti se te están cerrando puertas hay cosas que hay que matarlas hoy hay que hacerlas morir todo lo que te cierra puerta todo lo que hace que tú pierdas oportunidades hazlo morir hazlo morir antes de que aborten lo que Dios quiere hacer contigo alguien lo entiende aquí entonces escuche esto siento a mi padre la biblia habla de que Elías diga conmigo Elías Elías era un hombre de Dios dice que era un hombre direccionado por el Señor y el Señor le dice a Elías sabes que vete al arroyo de Kerit porque ahí yo te voy a enviar cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde dice la biblia que esa es la estrategia de Dios para Elías usted lo leyó conmigo porque Dios se lo reveló a él no al pueblo de Israel eso era muy personal y voy a hablar de esto en el segundo servicio y créame que lo que vamos a hablar hoy es algo que usted no se puede perder y escúcheme algo Dios le da a Elías la estrategia y le dice eso es tuyo Elías guárdate tú de llevarlo a cabo por favor ayúdeme por favor ayúdeme a donde iban a llegar los cuervos con la carne la gente que me puede ayudar aquí que me ayude a donde iban a donde iban iban a querir y a donde mandó Dios a Elías es que hay cosas que son para ti pero Dios la manda al lugar donde te dijo que te quiere ay Dios mío yo no sé es más le voy a decir algo escuche algo los cuervos podían llegar con la carne y el pan si Elías no estaba ahí no porque yo soy un siervo de Dios y no voy para allá como yo soy un siervo de Dios Dios tiene que entender es que no ya a usted le dieron una estrategia y la estrategia de Dios se va a mover en base a lo que Él te ordenó hacer por eso es que hay gente que camina bajo cielos abiertos bajo la misma gloria de Dios y después tú te comparas con ello y tú dices Dios tiene excepción mira como trata aquel y yo siendo hijo también lo que hay que ver lo que hay que ver que es lo que dirige aquel y que es lo que te dirige a ti hay gente que literalmente le dijeron a Dios que es lo que tú quieres un loco en la tierra que no viva sino que viva tu plan Dios mío siento a mi padre es que Dios anda buscando a uno es solamente uno donde está el uno en soplo de vida que le dice a Dios hoy que es lo que tú quieres alguien que confíe tanto en tu agenda que echa a un lado la agenda de Él lo encontraste Dios lo encontraste que es lo que tú quieres una mujer que no se mueva por sentimiento sino por dirección tuya la encontraste Dios mío la encontraste yo quiero saber si esas mujeres y esos hombres están aquí si están aquí que le den fuerte que le den fuerte que le den fuerte el aplauso al Señor lo encontraste ay Dios mío te voy a decir algo con respeto tus sentimientos te están haciendo un boicot hay lugares donde hay muchísimas cosas que son tuyas y los cuervos están diciendo pero a mí me mandaron ay Dios y dónde está porque yo los cuervos llegan primero la bendición llegan primero y todas están acumuladas y tú en la sequedad esperando y Dios no es que no es ahí es que no es ahí es que te muevas hacia lo que yo te dije muévete vamos dile a dos personas dile muévete no, no, no ayúdame dile, dile mira te tienes que mover dile te tienes que mover tienes que entender que Dios quiere que tú cierres ciclos ya profetizaste Elías vete al arroyo pero estando en el arroyo comiendo de lo que le llevaban los cuervos y bebiendo del arroyo dice la Biblia se le secó el arroyo ciérrame este ciclo ya yo me estaba acostumbrando a ver no bien estábamos haciendo amistad con él y que yo no me había parqueado bien aquí ya tú me estás moviendo es que los pasos es que los pasos del hombre son ordenados por el Señor y él aprueba su camino le voy a decir algo no se me parque ni se me acomode no se me parque es que tú tienes que andar con una tienda de acampar donde aquí es que vamos a amanecer pues donde ahora donde ahora como ahora que hago ahora Dios mío así me revela el Espíritu Santo hay gente que están en el 2023 operando con la estrategia del 2018 la del 2023 no es la del 2018 necesitas sincronizarte necesitas actualizarte la gente que tiene Apple aquí en su celular sabe que hay cosas que tienen como ventaja las actualizaciones que tú puedes tener el equipo y hasta que tú no descargas la última actualización hay cosas que tú no la vas a tener como beneficio en tu dispositivo ¿por qué? porque es más te mandan la notificación por favor dígame si no te mandan la notificación el numerito rojo los jóvenes que me ayuden ahí una actualización pendiente yo no siento hay un grupo de gente que nunca sienten por eso que usted está es que necesita sincronizarte es más te lo voy a decir más claro agárrate dile a tu hermano mira no pero no es que eso no se dice así usted está no no dile a tu vecino abróchate el cinturón y oye lo que te van a decir hay cosas que no es que van a pasar hace rato que pasaron para ti y donde están yo no la veo allá en Querida pero tú todavía estás ya frente al monte viendo acá no dice el Señor muévete 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 ay yo estoy esperando que pase y dice Dios ya pasó hace rato que vinieron el pan hasta se moció porque tú no apareciste para comértelo vas a tener que moverte ahora se terminó lo del arroyo se terminó se secó el agua Dios mío escúcheme se secó el agua del arroyo y dice la palabra que entonces el Señor le dice a Elía Elía eh ciérrame aquí y vamos allí que nivel hay gente que pelea con arroyos secos hay gente que se pone a cuestionar que por qué te arroyos escúchame no dejes que tu queja tu lamento ahogue la voz de la instrucción de Dios en ti ay Dios mío si ese es el aplauso yo tengo ya que terminar pero espérese espérese míreme escúcheme no dejes que tu queja constante ahogue la voz de Dios que te está diciendo hey párate de aquí vamos allí antes tú tienes que oír antes de que el arroyo se terminara de secar ya Dios tenía una viuda preparada para la próxima estación no fue de que cuando ay se murió de sed dice el arroyo se secó y Dios le da una instrucción pero dice yo yo le di orden a una viuda todavía no todavía quedaba agua en el arroyo todavía quedaba tú sabes lo que yo le digo a la gente de aquí por ejemplo a la gente que lidera el ministerio de limpieza de aquí yo siempre le digo miren muchachas recuerden no se puede esperar que se termine lo detergente tenemos que estar mirando cuando las cosas se van terminando para entonces comprar más porque los baños tienen que estar limpios toda la iglesia tiene que estar limpia y si se nos termina algo como que nos puede faltar en una parte por decir algo como limpiamos la silla como limpiamos si se termina lo que usamos para limpiar la silla puede que la silla no se limpia en ese día porque en lo que vamos a comprar ayúdame a alguien en lo que vamos a buscarla y la traemos entonces ese día no se pudo limpiar como era entonces yo soy de las que voy y digo no esperes que se termine antes de que se termine cuando tú veas que ya nada más te queda para tres limpiadas vamos a mandar cosa que no haga falta nada en la casa de Dios si esa es esta mortal si baeña de allí de San Francisco imagínate el Dios tuyo cuando él ve que algo se está agotando él dice mira me le van a dar la carta de cancelación en el trabajo va a durar unos meses donde no le van a llegar clientes no le van a llegar clientes veo procesos que se aproxima para mi hijo y no me le van a llegar clientes tengo que preparar la próxima estrategia para él Dios mío siento a Dios hay estrategia preparada ya para ti y tú nada más estás mirando el arroyo seco pero porque es que tú estás tan débil tan triste que donde está Dios porque estás mirando arroyo seco pero donde quiera que se seque un arroyo hay una ay 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 donde se seque un arroyo hay una viuda a la que ya Dios le habló así es que dile ahora mismo a tu hermano dile aprende a oír la voz de Dios y él te va a revelar sus estrategias se secó el arroyo y Dios mandó a Elías a la casa de una viuda en Zarepta de Sidón más adelante Jesús hablando de este acontecimiento dice Jesús Jesús dice muchas viudas había en Zarepta de Sidón pero a una ay yo siento a Dios pero a una fue enviado Elías eso no era asunto de ve a Zarepta de Sidón y consíguete una viuda ya no es consíguete una viuda para que te alimente no a la que yo preparé para ti porque preparo cuervo y preparo viuda porque le hablo a tus hijos rebeldes y le hablo a tu jefe porque te abro la puerta en tu negocio pero también te la abro en tu ministerio pero tú necesitas instrucción entonces dile a tu vecino voy a cerrar ciclos dile pero no a lo loco dile sino con la instrucción de Dios alguien lo cree y dice amén termino con esto paralela a esta lectura nosotros vimos la lectura de segunda de reyes capítulo 5 verso 20 vimos como Jesse el criado de Eliseo tuvo una conducta muy inapropiada ustedes yo no tengo tiempo pero fíjense había un hombre muy importante general del ejército sirio llamado Naaman dice la biblia que Naaman fue donde Eliseo con una lepra ustedes lo han leído verdad y que Eliseo manda Naaman a sumergirse en el río Jordán siete veces que dice la palabra que el primero se puso malcriado y dijo no Habana y Farfar son mejores ríos y están en Siria yo no tenía que venir aquí di que a lavarme en el río no yo pude haber quedado allá en mi tierra y allá entonces hacer este rito que me está mandando hacer este profeta él lo entendió como un rito como algo que estaba hiriendo su ego como algo que está viriendo su orgullo un criado que andaba con él le dice pero mi amo mi amo no se maneje así mire póngase manso si el profeta le está diciendo eso es para su bien y él lo piensa mejor y dice la palabra que hace lo que le dijo Eliseo y queda limpio de su lepra cuando él se aproxima a Eliseo se aproxima con presentes y Eliseo no los recibe pero el criado de Eliseo que difícil es cuando hay gente que se quiere manejar bien teniendo gente que no tiene sentido de lo que es un buen manejo al lado Dios mío ayúdame yo no sé a quien aquí le ha pasado que a veces el que hace los líos no eres tú es el que anda contigo y esa gente que andan contigo tú vas a tener que ayudarla a entender porque si no Dios te la va a sacar del lado si ellos no cambian Dios no va a permitir que el propósito de él contigo se aborte por un amigo por una gente que tú le estás dando consejo y no quiere coger por ningún lado porque hay gente que si tú no literal si tú no te literalmente te cuidas de ellos ellos te arrastran a ti hacia el deslizadero hacia donde ellos están dirigiendo entonces Jesse va detrás de Naaman y le dice a Naaman que dice su señor que le llegaron unos hijos de profetas del monte de Efraín y que le mande un talento de plata y dos vestidos Naaman que hace rato quiere darle unas unas prebendas a Eliseo él dice pero uno no uno no como uno no uno no yo quiero dar dos yo quiero dar dos se desmonta le da de todo a Jesse y Jesse señores hay gente que son tremendas sabiendo Jesse quien es Eliseo porque Jesse estaba ahí cuando Eliseo le dijo no te preocupes que más son los que están con nosotros que los que están en contra y luego Eliseo ora por Jesse y dice señor abrele los ojos a este para que vea para que él vea Eliseo era un hombre demasiado fino en lo que tiene que ver con la revelación de Dios y Jesse a pesar de saber todo esto la codicia lo cegó cuídate de la codicia del deseo de tener eso te roba el entendimiento por favor y mucha gente de nivel de honra que Dios la quiere tener en altos niveles están hundiéndose por su avaricia están literalmente desplomándose hacia un despeñadero por causa de su ambición y la ambición provocó que Jesse fuera donde Naaman y recibiera todo esto lo único es que cuando él cree que estaba escondido estaba escondido para la gente normal pero no para el hombre conectado con Dios tú sabías que hay gente que te quiere esconder cosas y Dios te las revela es que yo necesito hablar con la gente que tiene conexión es difícil es muy difícil esconderle algo a alguien que tiene conexión porque quizás físicamente esa persona no estaba ahí pero tú sabes quién estaba ahí el Dios que les revela y el Dios que les revela es el Dios con el que él se conecta con el que ella se conecta y nada más si una persona meterse con Dios que inmediatamente Dios les ruede el velo por eso es que el diablo no quiere que tú te metas porque cuando tú te metes en la oración a ti se te van a quedar mira Dios mío los niveles humanos se te van a quedar atrás y tú te vas a mover a algo sobrenatural y la gente va a decir ¿y cómo es que sabe? ¿cómo es que sabe? ¿cómo es que camina así? ¿cómo es que habla así? es que tú andas en otra dimensión tú estás conectado con el sistema del cielo no con el sistema de la tierra y si ese eres tú dale fuerte el aplauso al Señor ay Dios mío si aparece Jessy di que hola Eliseo ¿ya usted bebió café? Jessy ¿dónde tú estabas? ay 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 cuando una persona de revelación te sale así que ay Dios ¿dónde tú estabas? tú sabes que no todo el que pregunta algo es porque lo quiere a ver no todo el que pregunta algo es porque porque no lo sabe por ejemplo el Señor le dijo a Adán ¿dónde tú estás? le dijo a Caín ¿dónde está tu hermano? al profeta ese quien le dijo vivirán estos huesos entiende que hay preguntas que no están buscando y que tú le digas lo que alguien no sabe es a ver si tú tienes la habilidad de leer lo que ya se sabe ten cuidado como tú respondes ay Dios mío porque es mejor cuando por ejemplo las mujeres que muchas veces sabemos demasiadas cosas ¿dónde tú estabas? déjame yo no meterme ahí no porque no dile a tu vecino ahora por la pastora para que mantenga la línea del mes ya me voy escuche lo que le voy a decir tenga cuidado cuando su jefe le dice ¿tú sabes de los materiales que se sacaron del almacén? como que no se me fueron dos o tres aquí no tengo registro de para dónde fue que cogieron eso tú sabes porque saben o sea ya lo vieron en la cámara lo que pasa es que dentro de todo el lío que quizás tú hiciste lo que te salva es la honestidad ¿qué te hunde tú tratar de quedar bien cuando quedaste mal? el problema aquí está en que Giesi en vez de venir donde el profeta y decir profeta yo me dejé arrastrar por mi vanidad la ambición acabó conmigo y le caía atrás a nada mantengo una cosa ahí escondida y necesito entregártela dime cómo lo manejo le hubiese ido mejor ¿dónde tú estabas Giesi? ¿dónde estabas? y luego le dice ¿tú te crees que mi corazón no estaba ahí? cuando el hombre se bajó de su carruaje a darte lo que tú le pediste prepárate que tú no recibes algo mal habido que no te vaya a pasar una factura Giesi prepárate que todo lo que tú recibes con tu truco y tu mañosería con tu trampa tu malicia y tu pecado va a volver a ti ok llegó a ti a modo de placer sale de ti a modo de vergüenza ay Dios mío te está dando ¿qué? de dos talentos de plata y vestido te está quitando la honra ay yo necesito a Dios aquí escúchame ten por seguro Giesi ten por seguro que desde este día desde hoy tú vas a quedar leproso y no solo tú tú no toda tu descendencia para siempre los leprosos no podían estar delante de la gente eran sacados a un campamento termino con esto ahí a Giesi se le cerró un ciclo ¿qué ciclo? el de andar cerca del hombre de Dios se le cerró ¿quieren? a él se le cerró Génesis ya él no tenía que levantarse a ver a Dios obrando a través de su siervo se te cerró ese ciclo como quien dice te quitaron el trabajo y Giesi podía decir oh si se me cerró el ciclo con Eliseo espérate Giesi eso no fue de que se cerró el ciclo con Eliseo eso fue que tu vanidad te sacó del lugar donde Dios te plantó eso no es de que que se te cerró el ciclo eso es que tú te sacaste tú mismo con tu actitud te sacaste entonces en conclusión pastora para orar que es lo que usted me quiere decir identifica si es Dios que te está sacando o son tus acciones número uno número dos no te quedes parado frente a una puerta que ya Dios cerró porque una puerta de Dios de Dios no tuya cerrada te está diciendo que hay otras abiertas un arroyo seco te está diciendo que hay una viuda que te espera santo Dios santo Dios aprende a dejarte guiar por la instrucción de Dios jamás y nunca Dios te va a hacer como que algo no se dé para que entonces tú te pases el día entero frente a un televisor eso no me lo diga que Dios no obra así Dios es un Dios de productividad escúchame el otro día alguien me decía que es lo que vamos a hacer en el cielo todos esos años la eternidad entera que es lo que vamos a hacer porque estoy pensando aquí como será eso porque no entiendo la gente se complica no sabemos bien como que vamos oiga aquí no sabemos bien todavía como que vamos a terminar de vivir en la tierra ya ellos quieren saber como que van a vivir en el cielo pero usted sabe como es en la viña del señor y yo le estaba diciendo mira lo que pasa escucha lo que pasa yo no tengo detalles que la biblia no me da obviamente pero hay algo que si te puedo decir en esa dirección Dios siempre ha sido un Dios de productividad observa esto observa mira que belleza antes de que el hombre cayera en el pecado ya Dios le había dado un proyecto de trabajo lea la biblia oiga antes de que Adán y Eva pecaran ya Dios le había dicho cultiva la tierra o sea el trabajo no vino por el pecado fue el trabajo al nivel de ser una carga de ser pesado de ser sacrificado ese trabajo pero el trabajo del proyecto del propósito de la productividad es parte del diseño de Dios para sus hijos Dios siempre nos ha querido hacer productivos así que no me diga que Dios te mandó a ti a durar 14 horas viendo Netflix a durar 15 horas durmiendo Dios me guarde de ofender a la gente que tiene por ejemplo situaciones de salud que tiene por ejemplo un cansancio que es médico yo no estoy hablando de eso esas cosas Dios la sana y si Dios no la sana se pueden medicar yo no estoy hablando de eso yo te estoy hablando de gente que está más sano que todo el mundo aquí y ellos dicen que siempre están cansados entonces ese cansancio te está haciendo un boicot a ti y hoy el Señor renueva tus fuerzas como las del búfalo para que tú avances dile a tu hermano dile tienes que avanzar hoy ponte de pie iglesia ponte de pie ponte de pie aquí hay gente que está botezando nunca no no pero es que mire dígale al que le queda al lado recibe vida dile desde hoy tú vas a comenzar a ser productivo y productiva gloria a Dios el ministerio sube aquí cuántos se gozan en la presencia de Dios cuántos desde hoy le dicen al Señor ayúdame a entender tu instrucción la verdad que sí que Dios nos dé el detalle la instrucción yo quiero orar por ti me permites si cierra tus ojos levanta tu mano yo quiero que cantemos esa canción que dice háblame háblame medita en esta alabanza yo quiero que usted piense por favor en un ciclo que ya Dios literalmente tú sabes que Dios lo cerró pero tú estás parado frente a eso y por eso hay muchas cosas que tú no estás viendo no es que Dios no las está haciendo es que están en la localidad donde Dios te dijo que tú debes de moverte están en la estación próxima están en la estación próxima medita en esta adoración adora a Dios un momento habla con el Espíritu Santo dile que te importa recibir sus instrucciones dile Dios las necesito necesito tu consejo necesito que me hables necesito irte háblale a Dios dile Señor si tú permitiste que esto no se diera que entonces tú quieres que yo haga ahora si tú no me permitiste viajar que entonces quieres que yo haga aquí si no permitiste que me dieran ese trabajo que entonces Dios que entonces si me permitiste que me sacaran del trabajo que tenía cuál es la estrategia de ahora Dios le dijiste a Elías vete a querid y luego le dijiste cuando se secó el arroyo vete donde la viuda pero y para mí Dios habla con tu padre él te oye vamos ora, ora habla con él dile Dios para mí para mí Dios que hay para mí mira que tengo 20 necesito saber hacia dónde voy mira tengo 30 necesito entender cuál es tu estrategia para mí tengo 40 Señor y hay cosas que todavía no han pasado en mi vida Señor mira ya cumplí 50 tengo 60 lo que sea dile Dios cuál es la estrategia para mi casa cuál es la estrategia para mi matrimonio para mis hijos que es lo que tú quieres Dios yo quiero que tú ores iglesia ahora, ahora vamos a adorar no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígeme que lindo y aunque duelas me volver gloria a Dios el camino donde un día caminó oh gloria a Dios seguimos no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que yo estoy mal háblame por favor corrígeme qué lindo y aunque duelas me volver el camino donde un día caminó sabrame qué belleza qué belleza gloria a Dios Señor dale dirección a tus hijos Padre Señor aquí hay gente que el enemigo aleluya las quiere mantener atadas a lo que ya tú Dios cerraste Señor pero también hay personas que se les está complicando ellos están literalmente atados a cosas que tú quieres que ellos abandonen y ellos están literalmente teniendo batallas para abandonar esas cosas pero hoy yo te pido Dios que les des la fuerza Padre que pongas en ellos la valentía de desprender de ellos todo lo que tú no quieres que siga en ellos Señor Abraham le dijiste sal de tu tierra sal de tu tierra y hasta que él no salió tú no hiciste lo que le habías dicho que ibas a hacer y hay personas aquí que tienen promesas muy poderosas de parte tuya Dios pero sus emociones sus sentimientos están ligados a cosas a personas a estaciones que ya no son parte de lo que tú quieres hacer Dios mío algunos de ellos vienen arrastrando cosas del mundo de allá afuera tienen ya tiempo aquí tienen tiempo tienen más de un año padre y todavía siguen arrastrando eso por eso no han podido ver del todo Dios lo que es la manifestación de tu gracia y tu favor para ellos porque siguen arrastrando lo que tú les dijiste que deben abandonar lo que sea dile a Dios dile lo que sea que te esté costando abandonar y dile Dios ayúdame a hacerlo ayúdame a dejar eso yo te amo más que eso yo quiero tu voluntad más que la mía señor por favor señor ya que se rompe el estancamiento aquí hay gente que las están esperando acá al otro lado wow al otro lado al otro lado por eso ahora Dios todo lo que sea atadura almática te pido que la quebrantes y que se establezca la salud tuya en cada relación señor en cada corazón en cada vida presente aquí quebranta todo lo que tenga que ser quebrantado y ordena todo lo que se tenga que ordenar en el nombre de Jesús tu iglesia que te ama tu iglesia que te ama señor te dice hazlo a tu manera Dios hazlo a tu manera nosotros somos tus siervos tú eres nuestro señor hazlo a tu manera en el nombre de Jesús que te ama que te ama Gracias.